Hola Juan, buenos días, un par de cuestiones. La primera, no sé si tienes controlado el dato de tus 100 partidos en primera división, que lo vas a cumplir el sábado frente al Valencia, ¿qué significa para ti eso? No, me lo comentaron, me lo comentaron. Sí, bueno, si yo llego a jugar es una cifra, la verdad, que es importante y bueno, que me pone contento. Y la segunda pregunta, sobre el partido del sábado frente al Valencia, ¿tienes la sensación de que es una buena prueba de fuego para ver a lo que aspira el equipo, teniendo en cuenta que la salvación prácticamente está...? No, yo creo que es una buena prueba para sentenciar la salvación, que todavía no está hecha. Todos hablan de que por ahí está virtualmente, pero bueno, matemáticamente todavía no está y es una buena oportunidad para poder sentenciarla. Buenos días Juan, el sábado contra Valencia es una buena oportunidad para sentenciar la salvación, dices, Sí. ¿Y después qué? Y después veremos. Primero, tenemos un partido muy duro el sábado contra un gran rival, que bueno, esperemos poder sentenciar la salvación con otra gente. Buenos días Juan, ¿mejor y peor recuerdo de estos 100 partidos, por favor? Ahora, la verdad que no son muchos partidos y hoy no se me viene en memoria, no se me viene en la cabeza ni mejor y peor. Bueno, son buenos y malos momentos, mejores y peores como decía, pero bueno, son 100 partidos que la verdad que me pone contento poder cumplirlos. Evidentemente, llegaste de central, ¿ahora eres medio centro o sigues siendo central? Yo siempre digo lo mismo, cuando me preguntan esta pregunta, digo, yo estoy para jugar donde el míster lo necesite. Si el míster piensa que le puedo rendir ahí en el medio centro, lo haré y si piensa que puedo jugar de central, lo haré también. En su día, Mauricio Pochettino hizo más o menos el mismo recorrido que tú, llegó joven, se consolidó en el equipo, bla, 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 bla. ¿Tú temes o deseas que juegues siempre aquí y que te conviertas en una figura del español? Ojalá, ojalá, pero bueno. Esto no es una decisión mía tampoco, es una decisión de dos partes, o sea que todavía hay que hablarlo. Y queda todavía. Siguiendo un poco con las preguntas de Quique, ¿tú te esperabas que fuera este guión cuando llegaste tú? No, la verdad que yo no me voy poniendo meta a largo plazo, sino voy tratando de mejorar el día a día. Yo soy de pensar el día a día y entrenarme para poder mejorar y pensar solamente ahora, por ejemplo, pienso solamente en Valencia y poder llegar lo mejor posible, todo el grupo pensamos en eso y bueno, esa es mi manera de pensar. Buenas Juan, estáis a nada de la salvación. ¿Por qué crees que estáis a nada de la salvación? ¿Qué méritos ha hecho el equipo para poder estar a nada y a desalvarse? Yo creo que formamos un grupo muy sólido, yo creo que un grupo muy sólido y muy solidario también. Yo creo que el entrenamiento, el vestuario, se formó, bueno, hay un buen grupo, un buen ambiente y siempre fuimos conscientes de que íbamos a dejarnos la vida para sacar la situación en la que nos habíamos metido. Y bueno, por suerte se nos fueron dando las cosas y estamos donde estamos. Después una pregunta más, este fin de semana contra el Valencia, ¿tenéis recuerdos del partido de ida en el que al final, después de un gran partido vuestro, en la situación en la que estabais, pasó lo que pasó ahí, como contra Sasuna, un poco de ganas de revancha y de ganar los tres puntos? No, no, ya pasó, sabemos lo que pasó, pero bueno, no tenemos ni revancha ni nada, sabemos que es un partido importante para nosotros, como decía, para poder sentenciar la salvación. Ya está, jugamos de local, o sea que es una linda oportunidad para poder sentenciarla con nuestra gente. Un triunfo, un buen resultado el sábado contra el Valencia. Pasa por una buena defensa, más que nada porque realmente la artillería que tiene el Valencia quizás no es la de Osasuna. Sí, pero bueno, la de la Real también era, son todos los partidos muy complicados, todos los partidos muy complicados, el español hace mucho que no ganaba en Osasuna y este año por suerte lo hicimos, eso también tiene mérito, pero bueno, el Valencia va a ser un equipo muy duro, distinto a lo demás y nosotros trataremos de albordarnos y tratar de hacer un buen partido para ganar. Juan, se está hablando mucho de las actuaciones arbitrales, tanto en España como en Europa, anoche lo pudimos ver en el partido del Málaga con cuatro jugadores en fuera de juego en el último gol. El fin de semana también con el Valencia sucedió una cosa extrañísima en el último minuto con el gol del Valencia, no sé si te sorprende todo esto que está sucediendo o el futbolista ya está, diríamos que acostumbrado. Sí, no, puede pasar, los árbitros son humanos y puede pasar, estás expuesto, a uno le toca más, a otro le toca menos, te toca antes o después, pero bueno, nosotros no podemos entrar en eso y solamente nos queda jugar y tratar de hacer lo mejor posible para ayudar al árbitro y que todo salga lo mejor posible. Juan, ganando el sábado, salvador matemáticamente ya, tendríamos los 42 puntos, ¿es para celebrarlo o es para olvidar todo lo que ha pasado y de una vez por todas se juegue una temporada entera bien? No, bueno, no sé si es para celebrarlo, pero sí es para, bueno, para nosotros también es una revancha más que nada por el inicio que tuvimos, ¿no? Que tuvimos un inicio muy malo de temporada y donde fue muy duro la remontada porque no era fácil una vez ponerte ahí abajo poder remontar de la manera que lo hicimos y bueno, puede ser una acumulación de, bueno, de demostrar nosotros mismos de que podemos. Yo veo que el grupo habla mucho siempre del objetivo, el objetivo de la salvación, en lo que os ha costado llegar hasta aquí, es inevitable que cuando yo llegue a uno que es una cima mental, ya después dice, bueno, ¿realmente crees que la gente tiene derecho a exigir, aparte del famoso partido-partido, que este grupo vaya por más? ¿Y vosotros os lo creéis íntimamente o pensáis? Nosotros, sí, nosotros vamos a salir a competir cada partido, eso no te quepa la menor duda de que nosotros si ganamos el fin de semana competiríamos los partidos que queden, pero bueno, nosotros nos ponemos la meta del sábado porque es muy importante para nosotros porque significaría algo que, por lo cual venimos luchando, por el mal arranque de temporada, pero si todo va bien nosotros lucharemos cada partido.